apreciados suscriptores sean una vez más bienvenidos a su canal farándula hoy gracias por visitarnos suscríbete y dale click a la campana arrolladoras declaraciones en la entrevista de los duques de soseps era una entrevista muy esperada y acabó siendo devastadora megan marco y el príncipe harry abrieron una inusual puerta a la vida dentro de la familia real británica en una íntima conversación de dos horas con la famosa presentadora estadounidense oprah winfried es contenido puro revelador y enormemente dañino para el palacio de buckingham subrayó el periodista de la bbc especializado en la monarquía británica johnny dame en él la pareja habló de las presiones en el palacio de salud mental de la dinámica de la familia real y de otros temas particulares uno de los momentos más dramáticos de la entrevista fue cuando la periodista le preguntó a la duquesa de soseps sobre algunas de sus declaraciones pasadas en las que describía su etapa como miembro de la realeza en reino unido como algo casi imposible de sobrevivir suena a que hubo un punto de impresión apuntó la famosa presentadora simplemente ya no quería seguir viva respondió marco que añadió que se sintió avergonzada de confesárselo al príncipe harry su esposo e hijo de diana de gales por las grandes pérdidas que ha sufrido fue un pensamiento constante real y aterrador señaló en este punto marco habló también sobre la pérdida de libertad cuando me uní a la familia esa fue la última vez hasta que nos marchamos en que vi mi pasaporte mi licencia de conducir mis llaves todo hay que entregarlo en medio de la fuerte presión mediática que la pareja criticó duramente la duquesa de soseps explicó que limitaron sus actividades y no pudo salir de casa en meses lo que le llevó a sentir una profunda soledad después de este episodio decidieron apartarse de sus roles en marzo del 2020 y marcharse del país tras denunciar las mentiras y persecución de los tabloides británicos la relación personal entre los duques de soseps y otros miembros de la realeza británica también salió a colación y en ese punto fue en el que el príncipe harry comentó que su padre el príncipe de gales y heredero al trono dejó de atenderle el teléfono en medio de la crisis hay mucho que trabajar en esa relación señaló me siento realmente decepcionado por porque él el príncipe carlos ha pasado por algo similar sabe lo que es el dolor y archi es su nieto pero al mismo tiempo por supuesto que siempre le querré se ha hecho mucho daño y seguirá siendo una de mis prioridades tratar de curar esa relación señaló el príncipe harry megan y harry han dado un vuelco a la narrativa creada por la prensa británica más vendida han revelado las terribles presiones dentro del palacio han pintado un panorama de individuos insensibles en una institución indiferente no queda del todo claro si el palacio de buckingham responderá o cuando muchas de las revelaciones son tan personales que obtener algún tipo de reacción parece poco probable la reina ha dejado claro en repetidas ocasiones el afecto hacia la pareja y tú qué opinas déjanos saber tus comentarios y suscríbete para que estés al día e informado de todo lo que acontece en la farándula hasta pronto